Hay gente en este juego que cada vez me sorprende más, los juegos de su lanzamiento y me he tenido que cruzar con mucha cosa, bueno, me imagino que ustedes todos también, algo que nunca toleré es la gente que se queja por todo, se quejan por todo, tanto por chat como por voz. Hablaremos del disparar por la espalda que es un tema que siempre está en constante debate, aquí el que dispara por la espalda hay aquel, ese espaldero, lo hacemos cortito y al pie. Uno siempre va a comenzar un combate desde, bueno, donde nos parezca mejor y tengamos la ventaja, seamos uno o cuatro en el equipo. Si le vamos a iniciar a alguien va a ser por donde nos convenga, en la zona oscura no hay reglas, Massive nunca dijo usted no puede disparar por la espalda porque se come un van por pet. Y bueno, y no, no es así, vamos a hacerlo cortito para terminar el tema, díganme quién nunca disparó por la espalda, quién nunca inició de esta manera, todos, todos hemos iniciado un combate por la espalda. Como dije, no hay parámetros a seguir para el PvP, absolutamente todo es válido. El juego está hecho para disparar desde todo ángulo y nadie te puede decir como y por dónde tenés que hacerlo y eso muchos players no lo entienden, aunque reclamen no vas a cambiar nada la forma de jugar de la gente. Ahora el tema de las habilidades, armas, equipos y ay Dios mío, es para infartar. ¿Te imaginas gente quejándose porque uses granadas? Sí, porque estás tirando granadas se queja la gente. Ya he pasado por esta situación y bueno, fue un team que rusheamos luego de tirar granadas y quedaron destrozados pobrecitos y ahí, bueno, vi en el chat... Only grenades, pussies, fight like a man. Eh, ok, bueno, peleo como nombre, sí. Y otra cosa, que me imagino que todos hemos pasado por esto, vas a pelear y te ponen... Oh, you pop odds versus one guy. Oh, oh, flank turret. Oh, shock grenades. Oh, shock turret. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero qué carajos, no se puede usar nada, no se puede usar nada. Si fuera por estos tipos andaríamos en bolas, en set, con una chumbera y... pero qué carajos, carajos, que nos paremos enfrente a la gente y le digamos, amigo, matenos a todos porque, bueno, no sé, porque no queremos hacerte daño, no, no queremos. Pero si todo lo que existe en el juego se puede usar, ultis, habilidades, armas, sets, granadas, está todo disponible y se quejan porque lo uses, pero what the fuck. Por ejemplo, la situación de que peleas contra un grupo de dos y ustedes son cuatro, por ejemplo. Ponele que ustedes vayan subiendo a zona seis de Manhattan, te cruzas con dos tipos, te disparan, te intentan matar, los matas y te dicen... Oh, two before. Piece of shit, you suck. Pero amigo, si ves que somos cuatro y ustedes son dos, corran. O si te tenés fe y creen que nos pueden matar, te arriesgas, si lo lográs, perfecto, terrible, dos versus cuatro te mandás. Yo no voy a alejarme de mi equipo porque viene un equipo más chico de frente a pelear contra nosotros. Y bueno, y para que no queden en desventaja, yo me voy a alejar de mis amigos para que puedan pelear parejo. Pero por favor. Pero lo peor es que estos muchachos siguen viniendo más veces, siguen muriendo y se siguen quejando del dos before. What the fuck. Un poco de sentido común, digo yo, y si ves que estás en desventaja, directamente no vengas, a menos que... Y menos a putear como si estuviéramos haciendo algo ilegal, por Dios. Y otra situación de que, por ejemplo, tengas un equipo de dos, sean solo dos ustedes, y te encontrás a un único row, un row solo, y vayan a pelear y tengas que ultear porque de cierta manera el otro está tomando el control del combate, los está bajando, y uno de ustedes dos, por ejemplo, tira una ulti de daño, tira una ulti de defensa, y gracias a esa ulti logran matarlo. Primero, la ulti men está para ser usada, como, bueno, creo que todos sabemos, bueno, no creo que todos lo sepamos porque la verdad que no demostras eso. Sea la situación que sea, sea daño, sea defensa, sea recuperación, si sé que tengo que tirarla, la voy a tirar, por la supervivencia de mi team. Ahora usar ultis está mal porque, bueno, le puedes ganar al otro y él va a perder y se va a morir, y bueno, eso no puede pasar, es una tomada de pelo. Un ejemplo más y vamos con Dan PH, que esto es la frutillita de la torta. La gente que no le gusta que lo maten en la zona oscura, se queja por el PVP, entras a la única zona PVP del mapa, pero bueno, no querés PVP y no querés que te maten, LOL. Por ejemplo, estabas buscando un supply, que hay uno y te lo están agarrando, vos querés PVP ya, y bueno, ya querés de mano el paquete, ¿qué vas a hacer? ¡Matas! Y el otro jugador se queja porque murieron, que le dispararon, bla 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 bla, y ahí están todos llorando por el chat. Amigo, si no querés que te maten, si no querés que otras personas te jodan el farmeo, vas a Underground, vas a Survival, y toda esa parte de afuera del mapa que está afuera de la zona oscura con misiones y vocecitos que ahora te agregaron para poder farmear tranquilito, además de las incursiones, ahí podés estar tranquilo, sin que te mate nadie. Pero no podés entrar a la zona oscura pidiendo paz e insultando a otros jugadores porque te maten, porque usan habilidades que están para usar un poco más le molesta que te muevas porque no te pueden pegar. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Duele, mi amor! Y bueno, pasamos con DanPH, un personaje que la verdad que anoche me hizo la noche. Este muchacho lo encontramos anoche en un servidor y estaban The Rose con su equipo y bueno, tuvimos la oportunidad de matarlos. ¿A quién no conoce a este muchacho? Es un youtuber, se mueve, juega muy bien, se mueve muy bien y juega muy bien con granadas, las tira perfectamente y muchas veces gana sus peleas así. ¿Qué pasó? Anoche estábamos probando, todo el team, los cuatro estábamos probando Final Measure, a ver cómo rendía, éramos un tanque, un off-tank y bueno, y dos DPS, pero todos con Final Measure o último recurso, como lo quieran llamar. Como saben, este set desactiva las granadas cada 15 segundos, que creo que son menos, porque la verdad que el enfriamiento se termina muy rápido, pero bueno, eso es lo que dice la cuarta bonificación de este set. A DanPH le peleamos varias veces y el 90% le ganamos. Se enoja con nosotros y nos comienza a bardear por usar último recurso. ¿Qué debían nerfear? El set que estábamos explotando, el set que estaba roto. ¡Roto! Final Measure roto. Que tener cuatro Final Measures en un equipo es exploit. Amigo, 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 te explico. ¿Sabes todo el daño del equipo que sacrificamos por usar los cuatro este set? Tenemos 25% resistencia, no mala 15% resistencia de leads, y bueno, y lo interesante es que es el defuse de las granadas, pero... ¿Y dónde está roto? Que los cuatro usemos un set que está dedicado al soporte es exploit. Entonces, a ver, decime, usar cuatro Alpha Bridge es un exploit. ¿Te imaginas el daño que tiene ese team con 5% más de daño cada uno más 6 talentos en sus armas? Que hagamos counter a tu estilo de juego no es motivo como para que ataques de esta manera, ¿verdad? Que, por cierto, este personaje no podía contra nosotros, nada de agrandarse ni nada, lo van a ver al final del video, y pidió multigrupo a otros jugadores. O sea, eran ocho contra nosotros y así mismo les hicimos terrible pelea y le ganamos. ¿What? DanPH, what the fuck? Me gusta el contenido de DanPH, es un muy, muy buen jugador. La verdad que lo admiro bastante. Le hace mucha pelea a LikeButter, que es un buen jugador también. Pero bueno, es un tipo con 30.000 suscriptores y mi canal y yo somos insignificantes al lado de él. Pero esa es la manera de que un conocido jugador de The Division actúe. Tu postura ante los otros players que te conocen y tus seguidores. Obviamente el tipo habló pelotudeces y yo en el juego se las respondí. Pero luego le hablé por Facebook explicándoles que no era un exploit. Explicándole cosas que él ya debería saber sobre los sets. Y le puse el ejemplo del equipo de Alphabridge, que roto que estaría. Y que Final Measure era, bueno, un set que no estaba roto. ¿Cómo va a estar roto Final Measure? No entiendo. Vio el mensaje y directamente no me respondió. Y bueno chicos, DanPH no le queda otra cosa que decir. Que Final Measure está roto, que está desbalanceado, que hay que nerfearlo, que lo estamos buggeando. No me cree que tenemos 4 de PS Final Measure en el equipo. O sea, no tenemos soportes. Somos todos con un poquito de daño. No me cree, le digo que venga a ver, le digo que venga a mi ubicación. Que estamos en la tienda de deporte para que vea la ropa. Que metemos excusas, excusas y que lo ha grabado y que esto y que aquello. No son más ni menos que palabras de alguien que está caliente en el momento. Final Measure no necesita ningún cambio a mi parecer. Es un set desarrollado para ser un soporte en un DPS. Ya que cualquier alfa bien armadito nos hace bosta. Así que bueno, como verán dice que son excusas. Que esto y que aquellos no me creen que tenemos 4 DPS. Esta gente que estaba haciendo multigrupos con él tampoco nos cree. Así que bueno, nosotros somos los únicos que sabemos que estábamos haciendo las cosas bien. Que nos armamos bien, que armamos una buena composición. Y que esa noche los melteamos a todos. Así que DanPH, te fuiste a dormir melteado. Uno de ustedes, dos, y pesa todo año. Ahí peleando, ¿eh? Adiós, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Norcha! ¡Norcha! No te puedo creer que nos la estaba grabando desde el inicio boludo Lo tuve que poner a grabar a la mitad de la pelea Por favor ¡Gracias! ¡Qué nivel! Bajamos como 8 tipos ahí Es muy... ¡Me encanta! ¿Cómo lo agarre la colmoción a Adam? ¡Me ha hecho boludo! Si boludo quedo paradito con una pistola que ha hecho ¡Jajajajaja! Si llegamos al final... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...C字 tortilla ...y si llegamos al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me iba a deixar! ¡No! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.